Con mucha alegría, para ti Jesús, Osana Porque de tal manera Dios al mundo amó Que dio a su Hijo por amor al pecador Para que aquel que en él creyese, pues se salvo Solo por gracia y por el grande amor de Dios Y como Cristo me amó a mí, yo debo amarme Y como Cristo te amó a ti, yo debo amarte En su palabra este mandamiento está Ama a tu Dios, ama a tu prójimo y salvo serás Y como Cristo me amó a mí, yo debo amarle Y como Cristo te amó a ti, yo debo amarte Oh Dios te pido, que me des más de tu amor Para un día haya en la gloria verde Señor Dice Con mucha alegría, para ti Jesús Osana Si pudiera ser que trasladara las montañas Y si yo hablase en otras lenguas sin amor La Biblia dice La Biblia dice, y si no amo, soy como nada Aunque tuviera todos los dones, dice el Señor Si profetizo y no tengo amor, de nada vale Oh Dios te pido, que me des más de tu amor Para un día haya en la gloria verde Señor Si profetizo y no tengo amor, de nada vale Si amo el dinero y no amo a Dios, yo no soy nadie En su palabra, este mandamiento está Ama a tu Dios, ama a tu prójimo y salvo serás Ama a tu Dios, ama a tu prójimo y salvo serás Ama a tu Dios, ama a tu prójimo y salvo serás